Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a mi casa, bienvenidos a mi canal. Soy Laura Cepeda de México y me da muchísimo gusto recibirlos nuevamente conmigo en esta clase. Hoy va a estar muy bonita la clase. Fíjense que yendo a un viaje que hicimos a Estados Unidos, yo vi mucho este modelo de esta blusa. ¿Ven qué bonita? Entonces yo dije, bueno, si muchas marcas tienen un diseño más o menos así, pues yo voy a hacer uno para mis amigas. Entonces les preparé este diseño para que se lo dejan para ustedes, se lo dejan a sus hijas o lo dejan para vender. Está bien fácil, bien bonito. Yo lo tejí en dorado, le metí lentejuela para que se vea muy hermoso. Acuérdense que hay que brillar por la vida, así que las invito a que tejan con la lentejuela y se la pueden hacer en muchos colores y si quieren se la pueden hacer más larga o se la pueden hacer como un blusón o como un vestido. Un vestidito de playa también les quedaría muy bonito. Yo la vi en corta, realmente era hasta un poquito más corta las que yo estuve viendo, pero bueno, se las puse un poquito más larga porque luego mucha gente les gusta cubrirse un poquito más. Pero ustedes la pueden hacer a su gusto, como ustedes quieran y les va a quedar muy, muy linda, así hermosas. Oigan, háganse su cafecito, yo ya me hice mi cafecito. Oigan, pues ya no quiero platicar tanto porque dicen que platico mucho, pero es que me encanta tomar cafecito y platicar con ustedes. Oigan, les voy a dar una lista de materiales y empezamos. ¿Qué les parece? Y ya sobre la clase seguimos platicando. Está hermosísima esta blusa. Los materiales para tejer esta blusa, que es una talla pequeña, más o menos 32, 34, vamos a ocupar, en ese entonces, hace muchos años yo lo tejí con florentino y lentejuela, pero es muy delgado. Háganlo, tejanlo con hilaza y van a ocupar 250 gramos de hilaza de un grosor medio. Y si quieren poner lentejuela es opcional, nada más 250 gramos de hilaza, un ganchillo del número 3 y medio. Y ahora sí les voy a decir cómo lo hacemos. Con una hebra de florentino y una de lentejuela y nuestro gancho del número 4, vamos a tejer una cadenita que mida alrededor de nuestro pecho, arriba de nuestro busto, sin tomar en cuenta nuestros brazos. Se la miden abajo de sus bracitos, pero que les dé vuelta. Acuérdense que la primer cadenita la apretamos, o sea, no la contamos. Yo las voy a contar para más o menos decirles cuántas cadenitas hice, pero ustedes mejor no las cuenten, ustedes nada más midánselas. Acuérdense, deben de ser así flojitas y una cadenita que mida todo alrededor de nuestro pecho. Miren, amiguitas, yo ya tejí 150 cadenitas y ya le da vuelta a mi maniquí aquí abajo de su bracito, ¿sí? No debe de quedar apretada, debe de quedar así flojita. Y entonces yo tejí 150 para que más o menos ustedes se ubiquen. Ahorita les digo cuánto mide en centímetros. Miren, mi cadena doblada mide, sin estirar, ¿eh? Mide 44 centímetros, ¿sí? Entonces, más o menos para que vean ustedes, está dobladita, entonces si la abro mediré 88, ¿sale? Entonces ya vamos a cerrar lo más derechito que podamos. Vamos a cerrar nuestra cadenita con un punto deslizado y vamos a empezar a tejer casitas. Está muy fácil esta blusa y está muy bonita porque les va a servir para alguna fiesta, algún evento. Ahorita hay muchas graduaciones, no sabe uno luego ni qué ponerse. El otro día mi hija iba a ir a una boda a Cancún y se tejió la blusa, una blusa verde que se parece mucho a esta, pero en blanco porque la boda todas tenían que ir de blanco. Vean qué bonita le lucía. A ver, entonces ya cerramos con un punto deslizado y vamos a tejer las casitas. Siempre aquí cuesta un poquito de trabajo la primera vuelta, pero no se desespere. Está muy sencilla, se la van a poder tejer las jovencitas. A ver, subimos 3, 4 y 5 cadenitas. Dejamos 1 y 2 y acá. Vamos a hacer macizos de 2 sacadas para que no nos quede muy grande el hoyito. 2 cadenitas y ahora dejamos 1. Una vez vamos a dejar 2 cadenitas y otra vez vamos a dejar 1, para que no nos reduzca mucho ni tampoco se nos amplíe. Aquí ya dejamos 1, ahora dejamos 2. Acuérdense que si quieren pedir sus materiales, ahí les dejo la dirección después de donde les pongo los materiales, les pongo la dirección de las tiendas donde ustedes pueden hacer sus pedidos. No se dejen engañar, hermosas, porque mucha gente está poniendo direcciones y dice que vende mis estambres y ya han hecho fraude. Hay amiguitas que han depositado su dinero y no les envían nada. Entonces, únicamente las tiendas oficiales de Laura Cepeda son las que yo pongo. Pongo ahí la dirección después de los materiales, ¿sí mis reinas? Pues pídanlo, yo las invito a que lo pidan para que les quede igualita sus prendas y se les envía hasta la puerta de su casa, ¿sí? Hay muchas veces personas que no podemos salir porque tenemos alguna discapacidad o simplemente porque hay mucha inseguridad y nunca tenemos tiempo de ir a buscar al centro. Entonces, no se preocupen, hermosas, pídanlo y se les envía hasta su casa. Acuérdense que mi negocio es 100% seguro, tiene 45 años que nos respalda, ¿sí? Bueno, pues entonces vamos a terminar nuestra vuelta así, una vez dejando un hoyito y una vez dos y aquí arriba siempre dos cadenitas con los macizos de dos sacadas. Cuando terminan su vuelta, unen con un punto deslizado, pero tienen que revisar que les quede bien derechito, que no les quede torcido y vamos a subir 5 cadenitas, 2, 3, 4, 5 y volvemos a empezar, macizo sobre macizo, ¿sí? Así nos vamos a seguir 4 vueltas de esta forma. Miren, cuando ya tengan sus 4 vueltas, tienen que revisar que no esté torcidito su tejido. Bueno, vamos a subir igual, 1, 2, 3, 4 y 5. Y en el siguiente pilar vamos a tejer una V. Vamos a seguir tejiendo macizitos de dos sacadas. Eslazada, metemos, sacamos 2 y luego 2. Debe ir quedando el tejido flojito, ¿eh? 2 cadenitas y 1. Un macizo. 2 cadenitas y V. Y así nos vamos a ir toda la vuelta. 2 cadenitas en el mismo lugar para formar V. Y así nos vamos. V, pilar, V, pilar. Y todo lleva 2 cadenitas, 2 cadenitas, 2 cadenitas, 2 cadenitas. Cuando terminemos la vuelta de V, pilar, V, pilar. Volvemos a tejer lo mismo. 1, 2, 3 y 2 de separación. Donde es V, vamos a tejer V. V, sacamos 2 y luego 2. 2 cadenitas y aquí. 2 cadenitas y aquí. ¿Sí? En realce el pilar, lo vamos a tejer en realce. A ver, espérense por qué. 2 cadenitas y aquí, ¿sí? Y así nos vamos a seguir toda la vuelta. Vamos a tejer de esta forma. 4 vueltas, 1, 2, 3 y 4. Miren, en la siguiente vuelta nos deslizamos un punto, subimos con 5 y vamos a hacer V antes de esta V y V. V, en todos los huecos vamos a poner V, en el único hueco que no va a ir V es arriba de la V, ¿sí? Arriba de esta V no tejemos, de aquí no y de aquí no. Fíjense, son 2 cadenitas y aquí antes de la V, tejemos otra V. 2 cadenitas y ya completamos la V. Ahora, 2 cadenitas y aquí no, aquí hacemos otra V, ¿sí? Y así nos vamos a ir toda la vuelta. Ay, se me desbarató. Bueno, así nos vamos a seguir toda la vuelta. Vamos a tejer 2 vueltas de Vs y en la otra vuelta V sobre V, V sobre V, ¿sí? Cuando ya tengan 2 vueltas de Vs, ¿sí? Ahora vamos a tejer 3 macizos aquí, 3 y 2 macizos y luego otra vez nuevamente 3 y 2. Y así nos vamos en un espacio 3 y en otro espacio 2 toda la vuelta. Porque si le ponemos en todos 3 nos va a quedar muy, muy amplio y entonces se va a ver mal nuestra blusita. Al terminar la vuelta unen con un punto deslizado y ahora vamos a comenzar con la puntada. 3 cadenitas y dejamos 1, 2, 3, 4 y en el quinto vamos a tejer un abaniquito que son un macizo, 2 cadenas, un macizo, 2 cadenas, un macizo, 2 cadenas y nuevamente otro macizo a que sean 4. 1, 2, 3, 4, luego 3 cadenas, 1, 2, 3 y contamos 1, 2, 3, 4 y 5. Prendemos medio punto, 3 cadenas y nuevamente 1, 2, 3, 4 y en el quinto aquí otra vez tejemos el abanico. 1, 2, 3, 4 y volvemos a dejar 1, 2, 3, 4 y 5 y así de esta manera toda la vuelta. Para terminar la vuelta unimos con un punto deslizado y nos vamos a deslizar hasta el primer hoyito del abanico. De esta forma, mucha gente le dice punto raso, yo le digo medio punto deslizado. Aquí, aquí, aquí y hasta acá adentro para que de aquí adentro salgan las cadenitas, ¿sí? Miren, adentro del hoyito. Subimos 3 cadenitas y vamos a tejer macizos, pero vamos dejando en espera el último paso del macizo, a que tenga 3 palitos, saca para formar una hojita y 1, 2, 3 cadenitas y nuevamente aquí otra hojita, fíjense, lazada, metemos, sacamos, nada más sacamos 2 y otra vez, sacamos 2 y sacamos 2. Ya que tenemos los 3 puntos en nuestro gancho, con el inicial, tejemos 3 cadenitas y nuevamente. En cada abanico nos van a quedar 3 hojitas. Y 1, 2, 3 cadenitas y nos vamos hasta el otro abanico, ¿sí? Miren, así de esta forma nos va a quedar. 3 cadenitas y otra vez hasta el siguiente abanico. Y así nos vamos a ir toda la vuelta. Sacamos y 3 cadenitas. Y nuevamente la otra hojita. Al terminar la vuelta, unimos con un punto deslizado y nos deslizamos hasta el centro de nuestra florecita. 1, 2, 3 y acá. Mero arriba de la hojita donde cerramos, ¿sí? Y aquí volvemos a tejer el abanico de la vuelta anterior. 1, 2, 3, 4, 5 cadenitas. Y acá. 1, 2 cadenitas. Otro macizo. 2 cadenitas. Y otro macizo. Ya que tenemos 4. 4 macizos. Con la cadenita es 1, 2, 3, 4, 3 cadenitas. Y volvemos a repetir hasta el centro de la otra flor nuevamente el abanico. Tenemos que meter mero aquí donde se cierra la cadenita de la hojita. Miren. Y volvemos a repetir el abanico. Y así nos vamos a ir. Una vuelta de abanico, una vuelta de florecita. Una de abanico, una de florecita. Hasta tener el largo que nosotros deseamos. Miren. Yo ya tengo series 1. Hay de florecita. Sí es 1, 2, 3 y 4. Yo nada más le voy a poner 4. Porque la quiero corta. Aparte el material nada más alcanza para este largo. Si ustedes la quieren más larga. Si necesitan comprar más estambre. O más ovillos de este estambre. Para hacerla más larga. ¿Sí? Entonces aquí ya vamos a hacer el terminado. Vamos a tejer una lagrimita en cada hojita. 3 cadenitas. Punto deslizado. Tejemos aquí 1, 2, 3 y un medio punto arriba de la hojita. Y de ahí sacamos la lagrimita. A ver, déjenme hacerle bien aquí. ¿Por qué? 1, 2, 3 cadenitas. Metemos otra vez en este hoyito. Y hacemos un punto deslizado. Y otra vez. 1, 2, 3, 1 arriba de la hojita. 3 cadenitas. Y un punto deslizado. Y así nos va a quedar una bolita arriba de cada hojita. Aquí nada más tejemos 2 medios puntos. Y nos vamos otra vez arriba de la hoja. ¿Sí? Y volvemos a hacer lo mismo. Esto ya es para terminar. Al terminar esta vuelta. Vamos a hacer lo de los tirantes. La parte de arriba de nuestra blusinha. Al terminar la última vuelta, que es el decorado de hasta abajo, rematamos. Y ahora nos vamos a ir con la parte de arriba. Yo ya separé mi tejido en 4. Miren, aquí, aquí, aquí. Cuenten cuántos cuadritos y los dividen y les ponen sus marcadores. Ahora, vamos a hacer los piquitos de nuestros tirantes, ¿sí? Entonces, yo tengo de aquí a acá 15 hoyitos. Entonces, voy a dejar sin tejer uno de este lado y uno de este lado. Entonces, ya amarré aquí mi hilo y vamos a empezar a tejer. Así. Aquí nada más vamos a poner 3 cadenitas, porque si ponemos 5, nos queda así y así. Entonces, 3 cadenitas para que nos quede inclinado y de esta forma vayamos disminuyendo, ¿sí? A ver, es que se atoraron las tijeras acá. 2 cadenitas y otra vez acá. Miren, en esta vamos a disminuir de este lado y de este lado también. Ahorita que lleguemos acá, nos volvemos a ver para que les diga cómo terminan su vuelta y cómo inician la que sigue, ¿sale? Miren, si cogemos nada más ahí, como que se levanta un hoyito, entonces vamos a coger más en el centro. Ahí está. Bien, aquí inicié mi vuelta y está inclinadita, entonces ya tejí y este sería mi último cuadrito que voy a tejer. Entonces, ya no le hago cadenitas, únicamente pongo mi macizo para que me quede inclinado, ¿sí? Ahora, para subirla para la otra vuelta, vamos a tejer igual 3 cadenitas y luego, luego, acá es donde vamos a hacer el macizo. Ya vieron, de esta forma nos va quedando inclinado y de la otra forma igual hasta que nos quede un cuadrito. Así vamos a tejer hasta tener un cuadrito. De esta manera ya nos quedamos con un cuadrito, fuimos disminuyendo uno a uno de cada lado, acuérdense, yo inicié con 13 cuadritos. Ustedes van a tomar, van a contar cuántos cuadritos, los dividen entre 4 y siempre vamos a dejar uno sin tejer de cada lado, ¿sí? Ahora vamos a tejer un tirante larguito, vamos a tejer una cadena larguita, a larguito que ustedes necesiten su tirante. Acuérdense que también de la parte de atrás van a llevar tirante. Cuando ya tengan el largo de su tirante, que va a ser más o menos, ¿qué serán? Vamos a tomar en cuenta para calcular más o menos, aquí tengo mi cinta, unos 25 centímetros, vean. A partir de acá, tejemos una cadenita que mida 25 centímetros y luego nos regresamos con punto deslizado. Les voy a dejar tareita porque tengo que salir y yo también voy a aprovechar para tejer esto en este lugar donde voy a estar. Yo siempre ando aprovechando todos los momentitos. Entonces ahí voy a tejer mis 4 tirantes, bueno mis 4 picos, los 2 frentes y las 2 espaldas son iguales con sus tirantes, ¿sí? En el último tirante que haga, ya no voy a cortar el hilo porque ahí voy a tejer ya el terminado, que va a ser todo alrededor medio punto. Miren, así nos regresamos y nos queda un como cordoncito redondo, ¿sí? Bueno, yo ahorita lo desbarato porque acuérdense de que debe medir 25 centímetros mi cadenita. Me regreso corto, hago el otro piquito corto, hago el otro piquito corto y en el que sigue ya no corto, me regreso tejendo el medio punto deslizado para luego tejer todo alrededor medio punto. Quiero decir que al final terminé separando el tirante en dos para que se uniera con un moñito. Esto es para que se lo puedan ajustar en los hombros y no haya ningún problema. Bueno, pues ahora sí, rematen todos sus hilitos, planchen su prenda muy bonita, muy bien y pues ahora sí, vamos a ver qué tal nos quedó. Oigan, pues espero les haya sido muy sencilla nuestra clase. A mí me encantó enseñarles. Vean de atrás qué bonita está. Vean, vean qué bonita, me encantó porque está amplia. Quedó muy padre. Allá en la clase les dije que le pueden poner la puntada que quieran, ¿sí? Ustedes pongan la puntada que quieran, pero más o menos la forma es para que la hagan así, ¿sí? A mí me encantó hacerla y también compartírselas. Oigan. Les mando un besito hermoso así, adiós. Nos vemos, me dio muchísimo gusto tenerlas aquí conmigo en mi casa. Bye. Chau. 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 Chau.